Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fíjate que ha sido muy complejo, muy muy complejo fue tomar la decisión porque pues esperamos hasta el último minuto a tratar de que esto se llevara a cabo pero en conjunto con la ciudad y con Fórmula 1 Internacional y nosotros como promotores organizadores de la carrera pues queremos poner primero que nada la afición la salud, el bienestar de todos los que han hecho posible que este gran premio que haya tenido varios premios consecutivos así que... Pues cinco, cinco grandes premios hombre, ese es un récord difícilmente igualable. Pues sí, estamos contentos con eso y tuvimos que posponerla para el próximo año, para la temporada 2021. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? Claro, la pandemia por supuesto, el hecho de que hay un hospital COVID en el autódromo hermano Rodríguez de la Ciudad de México donde sería la competencia y además hay un contrato para que esté instalado tal centro de atención a la salud hasta finales del mes de diciembre con el Seguro Social, etc. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Hubiera sido una enorme pérdida económica si no dejan entrar público? Fíjate que, en fin, juegan muchos factores, pero tienes toda la razón con lo que has dicho. Uno, ¿se hace o no se hace con público? Bueno, es que el público mexicano, ¿no?, su característica del gran premio, entonces nosotros creemos que no se debe hacer sin público. Después se afectan también otras cosas como lo has mencionado, el hospital, el autódromo. Y una cosa muy importante de logística, que es que recuerda que cuando están en Europa, pues hacen todo el tour, en camiones, ¿no?, van por carretera, en cuatro horas están en otro país, en tres horas están en otro país. En cambio para acá tienen que mandar 150 contenedores y 6 yumbos para hacer toda la parte de América. Entonces, Estados Unidos, México y Brasil se les complicaba porque Brasil no estaba ni siquiera a la venta, traen, en fin, otras complicaciones y Estados Unidos tampoco estaba a la venta. Entonces, tampoco les compensaba a ellos venir solamente a México a cumplir el compromiso. ¿Es cierto que ellos no querían venir, que la asociación de pilotos no quería venir? No, mira, no me consta, o sea, he oído declaraciones, pero ninguna formalmente de ellos, pero yo creo que ellos, pues, lo que querían era, en fin, permanecer en el serial, buscar más fechas. Me parece que no, de México disfrutan siempre mucho su viaje, algunos incluso han hablado para decir que lamentan que no van a venir este año a México, y bueno, y así las cosas. El que compró boleto para este 2020, de ese 2020 que ha sido pospuesto, no me gusta la palabra cancelar, porque tiene otra implicación, ¿esa gente podrá asistir con ese mismo boleto el año entrante? Así es, fue parte de las consideraciones, Pepe, que tuvieran, o sea, que quien compró boleto en este marzo, ¿no?, cuando salimos a la venta, le vamos a respetar su lugar, la fila, el asiento, sobre todo para los conocedores, ¿no?, los aficionados que son muy, que les gusta una fila característica y un asiento, pensábamos que les dábamos menos molestia con eso, y vamos a utilizar el mismo boleto. Es válido el boleto que tienen hoy en día, no hay más que conservarlo, guardarlo, que no le dé el sol, y en fin, y esperar a que nos den la fecha, que calculo que será más o menos la misma fecha, la última semana de octubre, primera semana de noviembre, que es donde nos corresponde en el calendario de la competencia. Además se vuelve un gran premio, indispensable en el calendario, toda vez que suele suceder que ahí se corona el campeón de constructores, o bien se corona el campeón de la temporada, como ya ha ocurrido en grandes premios anteriores. Exactamente, ¿no? Entonces es una de las características, en fin, hay mucho cariño por México, por la Ciudad de México, y creemos que es, en fin, es, nos costó mucho trabajo, aguantamos hasta el final, pero no da para más, y primero está la salud de todos los aficionados, así que todos en conjunto, los socios comerciales del gran premio en México, todos hemos decidido y hemos coincidido que lo mejor era posponerlo. Perfecto, pues te agradezco mucho, Federico González Compeán, qué lástima, pero primero la salud, primero lo primero, lo importante, lo relevante, y el gran premio de México, como enorme espectáculo que es y que ha conquistado a la mejor afición del mundo, que es la afición en México, pues se tendrá que esperar otro año más para que se lleve a cabo. Si se cancelaron las Olimpiadas, imagínate el gran premio de México, imagínate el béisbol en Estados Unidos en público, el fútbol americano, la liga MLS, la liga de la patada mexicana, en fin, todo el béisbol mexicano, que te puedo decir, se canceló la temporada porque ellos no tienen los recursos económicos financieros con los patrocinios de la televisión para poder llevar a cabo la temporada de la liga mexicana del béisbol, también se canceló, en fin, por donde le busques, el gran premio era uno más. Así es, todos muy afectados, esta cosa insólita, insual obviamente, y nosotros tenemos confianza de que encontraremos, la humanidad encontrará una vacuna y en un mejor tiempo posible estemos todos de vuelta en una realidad diferente, pero de vuelta a una realidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuéntra más contenido como este en radioformula.mx.